Música 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 ¿Qué pasó con los hombres? Música ¿Dónde están Las señoritas que vivimos hoy? Música ¿Dónde estamos la cír fahren? Música Por aquí con todos los países de la sociedad y no dejamos las piedras que vivimos hoy. ¡Horan las mentirosas! ¿Saben por qué? Solamente están marcadas las piedras. Y ustedes tienen las cuantas y otras que a mí se ven a hacer. Y mientras que el marido está de paz, empecemos a hacer un favorito. Un aplauso para los chicas, vecinos, por favor. ¡Más de mujer! ¡Só más tú y sé! ¡Horan las mentirosas! ¡Mujeres! 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 Amor, 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 elmira, amor, amor, usted me responde, vuestra vida.